Ha pasado algo que me ha parecido entre maravilloso, precioso y casi un milagro. Me ha parecido de verdad que es una lección más que nos da la industria a nosotros, a los jugadores. Que estamos todo el día, como ya sabéis, peleándonos y bueno, pues que si con guerritas y tonterías y demás. Y ha llegado a la industria y con lo que ha pasado con Rockstar ha demostrado que hay mucha más unión entre las desarrolladoras de lo que nunca hubiésemos imaginado. Y a mí me ha parecido un gesto tan bonito que creo que merece la pena ser mencionado aquí. En fin, os cuento todo lo que ha pasado y cómo ha sido, porque ha sido una bestialidad. Me ha encantado, de verdad, me ha encantado. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y ojito, pues toda una lección que nos da la industria del videojuego, las diferentes desarrolladoras, a la comunidad de jugadores. Y creo que esto tiene una lectura que deberíamos, de alguna forma, integrar para nosotros mismos, interiorizar. Porque me ha parecido tan bonito, de verdad, me ha parecido un gesto tan bien llevado. Me ha parecido un gesto tan bueno por parte de las diferentes desarrolladoras. Antes de todo eso, deciros que esta tarde voy a estar a un directo especial, ¿vale? Me gustaría que os pasaseis. Voy a estar jugando a Breath of the Wild, ¿vale? Vamos a estar dándole caña a Breath of the Wild, comentando teorías de Tears of the Kingdom y todo este tipo de cosas. Pero no voy a estar en mi canal de El Otro Lado, sino que voy a estar en el canal de El Otro Lado, es decir, de Twitch, de BenQ, por una colaboración que estoy haciendo con ellos. Entonces voy a hacer el directo en su canal, ¿vale? Por una serie de colaboraciones que están haciendo con youtubers, streamers y demás. Así que estaré ahí jugando a Breath of the Wild y espero que os paséis todos vosotros. Os dejaré el enlace al canal en la descripción de este vídeo. Y va a ser a las 7 de la tarde, que es el horario habitual en el que yo hago directos, ¿vale? Y va a ser pues como un directo normal y corriente que yo suelo hacer en mi canal, pero en otro canal, ¿vale? Por una colaboración que ya veréis más tarde. Entonces quiero deciros esto para que estéis sobre aviso. Y ahora sí que sí, me meto de lleno con todo el tema del vídeo. Pero antes vamos a poner un poquito de contexto. Aunque yo creo que si no vives debajo de una piedra te has enterado de lo que ha pasado con Rockstar y de lo que ha pasado con GTA 6, con Grand Theft Auto 6. Hace unos días, dos, tres días aproximadamente, se filtró muchísimo contenido de GTA 6. Muchísimo contenido de la versión en desarrollo que están llevando del juego, de la pre-alpha. Bueno, muchísimo contenido. Un mogollón de vídeos, de imágenes y demás que por supuesto yo no voy a compartiros nada aquí. No he hablado sobre este tema en el canal, como bien sabéis. Sí que estuvimos comentándolo en el otro lado el otro día, pero no lo hemos estado comentando aquí en el canal. Porque sinceramente no me quería hacer eco de algo que considero que perjudica mucho a la industria del videojuego en general. Y sobre todo al desarrollo en concreto de GTA 6. Entonces no me he querido hacer mucho eco de la noticia. Tampoco ha hecho falta porque seguro que habéis visto cosas de esto por todos los lados. Lo que sucedió es que llegó un hacker, que por lo visto es un chaval, que ya hackeó Uber anteriormente. Y extrajo directamente de los archivos de Rockstar mogollón de cosas de GTA 6. Pero mogollón de cosas. De verdad hay mogollón de vídeos, de todo de la pre-alpha del juego. Es decir, de la versión en desarrollo del juego, de una versión de 2019 por lo visto y demás. El caso es que se lió parda. En redes. Yo de hecho puse un tweet y lo borré porque la gente se estaba poniendo nerviosita. Entonces no quise meterme en el tema y dejarlo pasar y ya está. Y no fomentarlo ni muchísimo menos. Bien, ¿qué es lo que pasa? Pues que estuvimos ante una versión que obviamente está en desarrollo. Y al ser una versión en desarrollo, pues la gente se echó encima de Rockstar. Que encima que les hackean y les filtran un contenido de una manera ilegal. Que es privado y que todavía no han hecho público. Pues encima de eso la gente se echó encima de Rockstar por motivos muy simples. Yo de hecho también dije, joder, vaya como se ve esto. Claro, es una pre-alpha de 2019. Y borré el tweet directamente. ¿Qué es lo que pasó? Pues que la gente viendo un poquito cómo se veía a nivel técnico, animaciones y demás. Diciendo, joder, es que vaya mierda, es que Rockstar, es que GTA 6 va a ser una mierda, es que eso trae GTA 5. Pero se les echó muy encima, ¿no? Entonces les perjudicó mucho a la imagen esta filtración. Porque efectivamente están mostrando una versión muy temprana del juego. Donde ni de lejos va a representar al producto final. O cuando Rockstar nos muestre por primera vez un trailer oficial de GTA 6. Entonces perjudicó mucho a la imagen de Rockstar. Hicieron un comunicado oficial en Twitter y redes sociales y demás. Y bueno, pues diciendo que ellos van a continuar con su trabajo tal cual lo estaban haciendo y demás. Que este chaval les había extorsionado, les había pedido dinero porque si no hacía público la pre-alpha, la build, para que todo el mundo pudiese descargarla. Y un pifostio que flipas, ¿vale? O sea, una cosa que yo creo que es histórica dentro de la historia de los videojuegos. Para mal, pero histórica, ¿no? Para mal, pero histórica. Bien, esto como digo, pues ha sido un golpe muy duro para Rockstar. Como es obvio, como desarrolladora, este tipo de cosas nunca jamás tendrían que pasar. Ya hemos visto filtraciones masivas de este tipo. Pasó con Capcom, pasó con Bandai Namco, pasó con NVIDIA. Ha pasado con mogollón de empresas y cada vez es algo como más común. Y que personalmente me parece una lacra que lastra por completo el desarrollo de videojuegos. Porque esto conlleva pues retrasos en los videojuegos, cambios de planes, cambios de hojas de ruta y demás. O sea, es una mierda, ¿vale? Es una mierda. Que este tipo de cosas pasen es lo puto peor que puede pasar. Tal cual. Tal cual. Porque ahora lo que tenemos es que obviamente Rockstar tendrá que emplear tiempo, dinero y trabajadores en mejorar la seguridad de su sistema para que estas cosas no vuelvan a pasar. Obviamente. Limpiar un poquito su imagen. Es decir, gastar recursos del tipo que sean para que el juego pues al final salga lo mejor parado posible. Su desarrollo salga lo mejor parado posible así como la imagen de la compañía. Por lo tanto, ya estamos hablando de un tiempo, un dinero y un personal que va a ser empleado en esto. Por lo tanto, si GTA 6 iba a salir en una fecha determinada, pues yo que sé, por poner aquí marzo de 2023, que no va a ser así. Yo es por poner una fecha random, ¿vale? Pues marzo de 2024, la fecha que sea, pues ahora asume que por lo menos un retraso de un par de meses va a haber por lo que ha sucedido. Entonces, salimos perjudicados. ¿Quiénes? Nosotros, ¿no? De este tipo de mierdas. Bien, todo esto es una lacra, todo esto es una mierda y debido a las críticas que ha habido hacia Rockstar por el tema precisamente de cómo se veía esa build que es una pre-alpha de un juego en desarrollo de 2019 en una versión de antigua generación, pues obviamente han respondido. Y la gente parece ser que no sabe que un videojuego que está en desarrollo no se ve como cuando el juego ya es gold o ya está en una beta donde el juego ya está bien formadito. Y la gente no sabe que los gráficos, texturas y demás es de las últimas cosas que se integran en un videojuego porque primero tienes que escribir una historia, tienes que escribir un guión, tienes que hacer unos diálogos, tienes que hacer unos modelados, tienes que crear, yo que sé, una banda sonora, tienes que crear mil elementos jugables, tienes que crear físicas, tienes que crear todo o las herramientas que tengas en tu motor gráfico y lo que te permita avanzar en el trabajo, pero tienes que crear todo y lo último que se pule es el apartado técnico. Es lo último que se pule y esto hay gente que no lo sabe. Y claro, como hay gente que no lo sabe, ¿qué es lo que ha hecho la industria del videojuego? Es decir, desarrolladoras como Rare con Sea of Thieves o desarrolladoras como los creadores, bueno, de Volver con Cult of the Lamp o desarrolladoras como Naughty Dog con The Last of Us. ¿Sabéis lo que han hecho? Y esto es lo que me ha parecido precioso y me parece que es un gesto súper bonito y que todos, como digo, deberíamos interiorizar un poquito para que veamos que la industria del videojuego está mucho más unida de lo que nosotros queremos ver o intentamos hacer ver de la industria de la misma. Bueno, pues lo que han hecho ha sido todas en masa, muchísimas desarrolladoras han empezado a colgar imágenes de sus videojuegos que ya están en el mercado en desarrollo. Y han salido imágenes de una pre-alpha de Sea of Thieves donde se ve todo pues muy, muy verde, como es obvio, porque es una pre-alpha. Han salido imágenes de un The Last of Us donde los escenarios no están ni construidos, básicamente son polígonos, ahí sin más. Han salido imágenes de la versión súper temprana de Cult of the Lamp, etc, etc, con mogollón de juegos. O sea, mogollón de desarrolladoras han querido mostrar su apoyo a Rockstar por la filtración que ha sufrido y para que la gente entienda que los videojuegos llevan un proceso de desarrollo donde hasta que no salen al mercado, obviamente no están terminados. Y que no se puede juzgar un GTA VI precisamente por este tipo de cosas. Y me ha parecido súper bonito, de verdad, que toda la comunidad de desarrolladores, que todas las grandes desarrolladoras o muchas de ellas, se hayan juntado para soltar imágenes de sus juegos en desarrollo para que vean que efectivamente lo que han visto incluso sería hasta de aplaudir casi, en el caso de GTA VI, me ha parecido tan bonito, de verdad, me ha parecido una lección tan buena de que veamos que hay una unión tan buena entre los desarrolladores, que hay súper buen rollo. De verdad, yo no me canso de ver esos tweets entre, pues yo que sé, Phil Spencer y Cory Barlog, ¿no? Por ejemplo, entre cualquiera de los grandes desarrolladores de diferentes industrias que trabajan incluso para diferentes desarrolladoras, Kojima y Masahiro Sakurai alabándose mutuamente, Kojima alabando Death Stranding, este tipo de cosas a mí me flipan, ¿sabes por qué? Porque luego lo que reflejamos nosotros suele ser contrario. Y me parece impresionante que seamos nosotros los que fomentamos, ya sabéis, todo ese tipo de mierdas, esa actitud que es súper tóxica y súper asquerosa y que no, no mola y no, creo que no lleva a ningún lado, cuando luego, en la realidad, los desarrolladores dentro de la industria es que se quieren arrabiar y se apoyan a matar entre ellos, se apoyan a matar y les da igual a qué compañía pertenezcan, para quién estén desarrollando un juego, porque son desarrolladores. ¿Y sabéis lo que son antes de desarrolladores? Amantes de los videojuegos. Y cualquier amante de los videojuegos, trabaje donde trabaje, ha tenido una inspiración previa de otras compañías. Y eso es lo que tenemos que entender, que la reciprocidad que hay en la industria del videojuego es, aparte de necesaria, hiper bonita. Y el mensaje que han dado, soltando en masa versiones en desarrollo de sus diferentes juegos, para mí ha sido de verdad un golpe sobre la mesa y una lección que nos da la industria a los jugadores para que veamos que efectivamente, una vez más, estamos equivocados con todas las tonterías que hacemos. Y que Rockstar, efectivamente, como ha salido perjudicada en este caso, yo creo que lo que han hecho ha sido tan bonito, de verdad, me ha parecido impresionante. Es que no tengo más que decir. Me ha parecido tan bonito, tan bueno, tío. Y ojalá más ejemplos como estos. A mí es que me encanta. Yo cuando veo a diferentes desarrolladores, pues eso, alabándose entre sí, alabando el trabajo del otro y ver, pues eso, un Sakurai alabando un Death Stranding, pues a mí es que ese tipo de cosas me emocionan, ¿sabes? Porque efectivamente dejan ver que lo que estamos haciendo es, no lo sé, algún tipo de actuación, de circo y demás. Entonces, joder, me parece tan guay, tío. Me parece tan guay. Porque la realidad, en verdad, es esta, ¿no? Ves el buen rollo, los tweets y demás que se llevan entre las diferentes compañías principales. Y eso me flipa, ¿no? Cuando Nintendo anunció el Nintendo Direct y llegó PlayStation y dijo, vaya noche nos espera. Vaya noche vamos a tener mañana, ¿no? Pues ese tipo de cosas me encantan. Porque fomentan precisamente eso, que haya una hermandad en la comunidad de videojuegos. Que es lo que a mí más me gustaría, ¿no? Porque la comunidad de videojuegos realmente está unida por pasión a los videojuegos. Pero a los videojuegos. Y ya. Sin más. Sin etiquetas, sin nombres, sin prefijos ni sufijos, sin nada. Videojuegos, tío. Precioso. Precioso. Y quería comentarlo, ¿no? Porque como no había comentado tampoco el tema de Rockstar y no quería hacerme eco, creo que en esta ocasión sí que merece mucho la pena con todo lo que ha pasado. Porque espero que con esto Rockstar salga más fortalecida y GTA VI salga todavía con más ganas y mejor. Y que el día que se muestre oficialmente se haga por todo lo alto. ¿Por qué? Porque lo merece, tío. Porque lo merece y ya está. Así que, gente, no hay más que comentar. Me gustaría que me dejases en los comentarios que penséis al respecto. Sé que es un vídeo un poco diferente, ¿no? De lo que normalmente comentamos últimamente en el canal. Pero es que, como digo, no te voy a decir que me ha emocionado. Pero sí que me ha dicho, ostras. Sí que me ha dicho algo por dentro esto, ¿no? Me parece que tiene, como digo, lecturas bonitas que deberíamos interiorizar. Y ya está. Y ya está. Así que, gente, no me enrollo más, ¿vale? Os dejo por aquí este vídeo. Recordad que esta tarde a las 7 estaré en el canal de BenQ en directo jugando a Breath of the Wild, ¿vale? Para comentar teorías y demás. Y visitaremos diferentes lugares. Y rememoraremos uno de los mejores juegos de la historia, si no el mejor. Y ya está. Y es que no hay más, ¿vale? Así que os dejo ahí el enlace, ¿vale? Pasaros, por favor, porque va a estar muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la vista. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!